A través de su cuenta de Twitter, Edenor, la empresa distribuidora de electricidad, lleva diferentes acciones y una de ellas son los operativos antirrobo en el que escrachan a los usuarios que hacen un uso clandestino de la energía. Y este jueves 10, uno de los locales de Maru Botana fue denunciado en la red social. Pero ella se desvinculó del tema y señaló al productor Alejandro Esto es el padre de Tini Esto es el como dueño de ese negocio ubicado en San Isidro. Le retiramos el medidor a un local gastronómico con una conexión clandestina en Juan II Fernández 141, en la localidad de San Isidro, tuiteó arroba Edenor clientes, junto a fotos en las que se ve la fachada del local donde se le Maru Botana, el nombre del negocio. El robo de energía es un delito penado por la ley que afecta la calidad del servicio que vos pagas, agregó la empresa, aclarando que la medida era parte de su programa Energía Transparente. Unas horas después de que trascendiera la noticia, Maru hizo su descargo, yo no soy dueña. Ese local es una franquicia de Alejandro Esto es el, le aseguró a Diario Veloz, en medio de sus vacaciones en Punta del Este, y agregó, por lo que tengo entendido, fue por falta de pago. Es común que Edenor realice este tipo de acciones. Recientemente una fábrica de hielo de San Martín fue, escrachada, en sus redes sociales y en diciembre del año pasado la empresa denunció 4.000 instalaciones irregulares en barrios privados de Cañuelas, Caning y Quilmes y dos hoteles de Palermo. Le retiramos el medidor a un local gastronómico con una conexión clandestina en Juan II Fernández 141, en la localidad de San Isidro. El robo de energía es un delito penado por la ley que afecta la calidad del servicio que vos pagas. El robo de energía es un delito penado por la ley que afecta la calidad del servicio que vos pagas.